Andrés Pastrana cargó contra la política internacional de Petro y aseguró que es manejada por intereses ideológicos y partidistas. El expresidente Andrés Pastrana inclinó este lunes una invitación del Gobierno Nacional a participar en una nueva sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, asegurando que no está de acuerdo con la política que ha manejado el presidente Gustavo Petro con el mundo. De manera blanca y sin ambigüedades le comunicó que no asistiré a dicha reunión, señaló el desmandatario en una carta enviada al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Silberto Murillo, en respuesta a la invitación de la comisión de la que hace parte como expresidente. La negativa del exjefe de Estado radica en el manejo que le ha dado el gobierno Petro a las relaciones internacionales, las cuales, según manifestó Colombia, siempre ha mantenido una política clara de respeto a la libertad y a la democracia. Indicó que Petro tomó la errada decisión política de ignorar al sangriento grupo terrorista Hamas y atacar al Estado de Israel, hasta llegar al reprimiento de las relaciones diplomáticas. Y prefirió la amistad de las pocas dictaduras que quedan en América por encima de apoyar a las democracias. Insistió en el respaldo que Gustavo Petro le ha dado a la dictadura de Maduro, dejando de lado la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, así como condenó en silencio frente a las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por el régimen. Por estas y otras acusaciones del gobierno Petro, mis convicciones democráticas me impiden asistir a esta reunión", señaló el exmandatario, al mismo tiempo que sentenció. Lamento que la construcción de consensos en la política internacional, que por tantos años se logró en Colombia hoy, sea dejada por intereses ideológicos y partidistas. Gracias.